... Ya tenemos las compras para... Eh, mazo, mazo, mazo. ¿Te falta mucho todavía? Y algo falta, algo falta, viste, para colmo vienen del sur, también de visita. ¿De dónde son ustedes? De Cablevisión. Ah, bien, bien. Contame, ¿qué, Papá Noel, qué bien estáis? Yo soy de la Guardia Vieja, yo soy el Niño Dios. El Niñito Dios, sí, señor. Los regalos los trae el Niñito Dios, ese gordo para mí no va. Bueno, ¿y cómo ves los precios a la hora de comprar regalitos? ¿Hay que caminar mucho? Hay que caminar, hay que caminar, decir que soy joven. ¿Ya tenemos el regalito para Navidad? Eh, no, todavía no, todavía no. Bueno, ¿estos se saben para quién son? Para nosotras. Ah, si auto regalan. Qué papá Noel generoso. Bueno, ¿cómo está el tema precios? ¿Vieron las cosas que querían? Sí, bastante bien. ¿Sí? Bien. Sí, bastante accesible. ¿Mucha gente en el centro? ¿Muy emocionado? Mucha gente, sí. Me parece buenísima la idea de hacerlo peatonal así, que no hayan autos. Sí, perfecto. Y bueno, que por suerte te dejan entrar igual a las tiendas, sin estar esperando tanto. No están exigiendo el protocolo. Ya depende más de uno cuidarse, creo. Lindo hasta ahora, el lindo precio está bueno. ¿Se consigue? ¿Hay que caminar mucho? Se consigue, sí, tenés que caminar un poquito bastante, pero sí, se consigue. Tenemos chicos, hay que pensar en regalos especiales. Sí, la verdad. Y por suerte son dos nomás en casa. Con eso encanta. ¿Y para vos, papá Noel, cómo viene? Y a mí, puro trabajo nomás me da papá Noel. Nada más, ¿no? Nada más, y cuenta. ¿Cómo viste el tema de la peatonal en calle San Luis? ¿La posibilidad de que haya más espacios, sirve, ayuda? Sí, sí, ayuda. No estás tan amontonado. Sí, sí, ayuda bastante, la verdad que sí. Me gusta la idea. Faltan, faltan regalos todavía. ¿Cuánto todavía, no? Sí, falta, falta. Bueno, a vos te toca cargar y me dicen que pagar también. Un poco y un poco, sí, 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 un poco y un poco. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo ven las cosas? Sí, bastante carito algunas cosas, sí, pero accesibles en otras. Hay que buscar, hay que ver bien. Hay que buscar, hay que buscar. Bueno, papá Noel, ¿cómo viene la cosa? ¿Con los chicos veo que se te acercan, se sacan fotos? Son divinos, divinos, la verdad que es bárbaro. ¿Cómo viene la Navidad? ¿Cómo lo ves? ¿El ambiente en la calle, la gente? Normal, con este asunto, esta angustia de la pandemia, pero normal. ¿Y el tema compras? ¿Se ve movimiento? Sí, hoy se vio un poquito más por el tema de la calle Peternal. ¿La gente respeta el tema del uso de tapabocas, ves el distanciamiento? ¿Se cuida a la hora de entrar que no haya mucha gente? Sí, sí, la verdad que ya hace un tiempo que la gente está respetando, espera afuera del local, hace la fila correspondiente. Y bueno, la verdad que eso es un punto a favor que tenemos los rosarinos, que nos cuidamos todos. Bien, papá Noel, que los chicos esperen el regalito del 24, ¿no? Sí, esperen el regalito que papá Noel va a estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.